¡Aplausos! 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 Molina Tachaca Joana, Molina Sobro Tuchiana, Núñez Reyesa, Olojo Durra Emi, Paz Gianni, Peñarosa Candela, Ponce Juan Canadueli, Ramos Rocío. Saludos para los premistas, Darciago, Sosu Manera, Icona de la Peñarra Valentina, Toda la Espina, Villarreal, Villarreal Rodrigo Zoe, Zabalda Cardo Cascardo, Zuzara Moveri. Un aplauso para Sara Roja. Un aplauso para Sara Roja. Un aplauso para Sara Roja. ¡Gracias! 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 ¡Pantil! ¡Aplausos a Zala Junca y a Zala Verde en Estados Unidos! ¡Aplausos a Zala Junca! ¡Aplausos a Zala Junca y a Zala Junca! ¡Aplausos a Zala Junca y a Zala Junca! ¡Aplausos a Zala Junca y a Zala Junca y a Zala Junca! ¡Aplausos a Zala Junca! ¡Aplausos a Zala Junca! ¡Aplausos a Zala Junca y a Zala Junca! ¡Aplausos 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 a Zala Junca! y y y y y y y y ¡Gracias! Bueno, y como no seño que los nenes que son abanderados y cortas el año que viene van a ir a la escuela primaria ellos le van a dejar la bandera a los nenes que ahora están en sala de 4 para que el año que viene, cuando estén en sala de 5 lleven nuestra banderita así que los vamos a recibir abanderada Galeano Prezi Soy ¡Gracias! 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 los escoltas. ¡Ay, mi amor! 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 ¡Ay, mi amor!